hola peques soy Lola temprado bienvenidos a las cosas de la Lola hoy os voy a enseñar a hacer un cofre mágico y por qué le llamo yo cofre mágico pues porque en principio no tiene derecho ni revés por delante hay igual que por detrás si le quito la tapa se me convierte en un guarda todo un guarda cosas una bandeja un frutero para cacao para cualquier cosita que queramos ponerle pero si le separo las dos bandejas de las que consta me queda una bandeja grande arriba una pequeña en el otro lado que si le pongo la tapa me quedan dos bandejas súper bonitas si le doy la vuelta me quedan dos bandejitas del mismo tamaño dos chiquititas si le pongo la tapa una me queda preciosa tapada y la otra destapa y si le cambio la tapa igual de bonita una que otra más cosita si le doy la vuelta otra vez me queda una bandeja plana grande y otra bandeja onda grande ya tengo otras dos más para meter lo que yo quiera pero si separo las dos y meto la tapadera boca arriba me queda una tercera bandeja fijaros qué versátiles esta es la estrecha la puedo dejar abajo y subir la onda arriba por lo que me queda con la tapadera puesta una doble bandeja con una forma diferente así le doy la vuelta y pongo la más profunda en la parte de abajo y la más planita a modo de tapadera que la puede poner así porque combina o darle la vuelta porque también combina tanto por delante como por detrás con tapadera o sin tapadera un centro de mesa con un montón de servicios y que a la hora de recogerlo se hace un solo cofre a mí así me encanta las dos puestas una ala de la otra encima de la mesa o encima del aparador encima de muebles de cualquier sitio donde lo queráis lucir queréis saber cómo se hace pues empezamos como ya podéis imaginar la materia prima es la típica bandeja de carne o de pescado de por spam va protegida con una primera capa de servilletas de papel yo la estoy utilizando resistente y el pegamento casero que hemos hecho en el vídeo anterior el que lleva una tercera parte de cola de carpintero para probar la eficacia de este pegamento quería hacer un trabajo que mereciera la pena por la dureza de tener que adquirir y por eso lo estoy haciendo en esto porque lo utilizo con una tercera parte de cola pues porque como el por spam tiene una superficie plástica brillante y muy repalosa el pegamento es fenomenal buenísimo y deja en la servilleta durísima pero quiero algo que tenga mucho agarre sobre una superficie que no es nada porosa por lo tanto le añado como ya habéis visto en el vídeo del pegamento un poquito de cola para hacerlo un pelín más adhesiva pongo la servilleta encima de la superficie de la bandeja simplemente le doy así con la mano y no os preocupéis porque queden arrugas de una manera determinada porque después le vamos a poner por encima más cosas que van a hacer que se camuflen esas arrugas que está teniendo ahora le hemos dado la vuelta a la bandeja y ahora hay que tener cuidado con las esquinas las esquinas se tienen que quedar bien fijadas aunque las arrugas esas que quedan no importan en la parte de abajo porque ahí va a llevar luego los redondeles de adorno por lo tanto lo que tiene que quedar bien son las esquinitas que si se os rompe por alguna parte la servilleta tampoco pasa nada porque simplemente veis ahí al pegarle el tironcillo se ha roto le ponéis un parchecillo en lo alto y listo no hay ningún problema no recorto servilleta por ningún lado ya estáis viendo que a mogollón le voy poniendo la cola y voy pegando unas con otras porque incluso eso le va a dar como más fuerza al llevar más cantidad de papel hecho esto ya le doy la vuelta y lo vuelvo a dar una capa bien completa para que se termine de adherir bien todo ese papel que haya podido quedar suelto y que quede duro y totalmente compacto bueno para ir poniendo el asunto en orden necesito del mismo tamaño dos bandejas una grande y profunda y otra plana de igual tamaño además necesito tres bandejas más un poquito más pequeñas que es esta que tengo arriba una para pie de la bandeja otra para alojamiento pequeño de encima de una de las dos grandes y otra para la tapadera en cualquiera de las modalidades en las que se ponga la bandeja para cerrarle ahora la unión entre una bandeja y otra le voy a poner un poquillo de silicona y le voy a dar una vuelta de trapillo simple tal cual el color da igual porque luego va a ir pintado lo único que quiero es nivelarle un poco la hendidura que tiene ahí he cortado dos tiras súper largas en las he doblado y he hecho cuatro cabos y ahora cruzo la del centro la de la izquierda a la derecha y la de la derecha por debajo de la del centro y hago el primer cruce voy a hacer una trenza de cuatro capos cruzó por encima cruzó por debajo y cruzó de nuevo en el medio cruzó por encima cruzó por debajo y al medio encima por debajo y al medio encima por y si os resulta muy complica esta trenza sin problema hacerla de tres cabos que la sabe hacia todo el mundo y no os compliqueis la vida una vez terminada la vamos a empezar a colocar en los empalmes entre una caja y otra lo hacemos empezando por una esquina porque ahí en esa esquina donde vamos a poner después los redondeles y es donde va a estar más tapar esa pega lo voy a hacer con silicona lo pongo ahí un poquito al comienzo y ahora ya le puede poner la silicona o bien directamente en la trenza o se la puede poner también en el fondo del trapillo que hay de tiras o directamente en la caja eso ya como más fácil o arregle vosotros así tengo que ponerlo a todo alrededor y en la parte de abajo en la unión de cada una de las partes el pegamento que hemos utilizado en el papel el mismo que vamos a utilizar que ahora lo vamos a empapar bien toda la tela para que se quede dura acordaros que son dos partes de pegamento casero una parte de cola de carpintero cuando ya está dado empezamos a hacer los burritos es simplemente una rosquilla así girando el trapillo y vamos a hacer como un botón grande vamos dando la vuelta a la vuelta a la vuelta así 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 hasta que hacemos rosquillas de varios tamaños desde monedillas de un céntimo hasta grandes casi como un huevo frito si os gustan así yo gustando su tamaño pues adelante a la voluntad de cada quien esta la voy a hacer medianita le pongo ahí un poquito de silicona caliente y pegó el rabillo se lo voy a dejar largo sin cortar a ésta a 456 le dejáis el rabillo sin cortar el resto rabillo cortado y por la parte de atrás una cruceta hecha con silicona caliente porque no se deshaga y esto lo partimos en dos partes para que quede en vez de un trapillo gordo y doble dos revirulos así finillo finillo aquí tengo yo ya una harta de ellos todo lo que podáis hacer si no sirven para esto o todo si os sobran para otra cosa lo gastaréis y ahora empiezo ya a colocárselos así y aquí hay que tener cuidado porque como van ahí encaja unas tapas con otras y todas tienen que caja en todos los lados pues hay que tener cuidado de que no se entorpezcan a la hora de colocarla en sentido inverso siempre montando una encima de otra y haciendo ahí un batiburrillo desordenado o como yo digo un orden desordenado empiezo con las grandes abajo esta la estoy apoyando abajo del todo y debajo del borde de la bandeja más profunda que la que está abajo y así poquilla poco pues voy a ir colocándole hasta hacer una forma porque más o menos me guste este tiene que llegar al mismo borde de la tapaera y el de la tapaera justo al borde de este de abajo ya tengo en las dos partes de abajo hecha y ahora voy con la de arriba tienen que quedarse así para que no se estorben las unas a las otras y ahora es cuestión de decorar un poquito para sin cargarlo que se vaya rellenando los espacios vacíos aunque ahora se vea muy escandaloso cuando después se pinte en un solo tono se va a quedar mucho más discreto y más elegante ahí en la parte de arriba le voy a hacer un realidad como una especie de botón así puntiagudo hacia arriba le lío el corte para que no se vea y ahora voy bajando para abajo y poniéndole un poquito de silicona para que se vaya agarrando cuando yo he terminado de realizar lo que quería le corto dejándole un margen y esa trenza la voy a deshacer le voy a dejar dos cabos dentro del huequito metido y los otros dos los voy a dejar fuera para hacer unos burruguitos en esta parte de atrás le hago pongo encima uno que caiga pero que no le estorbe el de abajo porque luego al darle la vuelta la tapa no tiene que quedar en el sitio adecuado veis como ya está más o menos el adorno equilibrado y ahora ya se trata de ir tapando huecos que no se nos vea imperfecciones y que se mire por donde se mire esté siempre perfecto aquí las cadenas quedan súper bonitas y una cadena se hace simplemente un trozo de trapillo finito como éste un nudo y justo en el nudo es donde se le pone el puntito de silicona para sujetarlo en cuanto se seca se le hace otro nudo del mismo tamaño y volvemos a ese igual se ata y se pega y los rabillos que quedan pues se hacen unos caracolillos en la punta que sirven de adorno en los interiores también le vamos a poner una rosquilla a modo de adorno de forma que no le impida que la tapa se pose por encima pero que una vez de que esté la tapadera quitada se vean bien bonitas también si estamos por la variedad una tapa y otra sin tapa dividiendo las dos que quede pues algo bello al irlos poniendo tenéis que tener cuidado de que encaje luego la tapa en las distintas posiciones donde la tenemos que poner he puesto arena de playa en un cacharro y ahora estoy añadiendo el mismo pegamento que hemos utilizado para pegar la servilleta esto es para darle un poco de fuerza al trabajo si no tenéis arena de playa arena de obra con un colador la cerneis bien cernidita que se quede fina fina y esa que no tenéis arena de obra tampoco serrín igual con el colador de cocina grande cernido que os quede un polvito bien finito y lo añadir al pegamento y a darle también y para que veáis el poder de fuerza que tiene este pegamento casero no voy a utilizar ni pintura para darle por encima en la misma mezcla esta le voy a echar tinte del que es la que se utiliza para pintar las paredes para hacer las tonos de pinturas que cada uno quiere y voy a hacer la pintura sobre la base de pegamento o sea que es perfecta añado un poquito de tinte negro para que me salga el verde más oscuro porque el efecto que quiero conseguir es un hierrosidad o un rústico bastante oscuro entonces quiero una base pues así le voy a poner ahora un poquito de rojo porque quiero que sea un poquito más amarronado entonces le pongo unas chispininas de este colorado y voy mirando el tono veis como sube ve 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 como va subiendo va cada vez más oscuro más oscuro más oscuro pero va tirando a marrón todavía le voy a poner un poquito más de rojo un chorrito más y ahora ya con esto va a ser más que suficiente veréis como en cuanto mezcle empieza a subir el tono y me va a quedar un verde así un poquito más tirando a marrón ese es el verde seco que quiero y ahora ya le doy una buena capa a todo asegurándome que el trapillo queda bien sujeto bien pegado si os dais cuenta no estoy utilizando pintura estoy utilizando la misma cola el mismo pegamento que hemos hecho con tinte por lo tanto un ahorro más no estamos ahorrando el previo de la pintura hay que darle dos capas primero una y después cuando esté completamente seca otra y ahora hay que ir tomando un poco de pintura del fondo porque abajo lleva la arena y hay que ir poniéndola también para que vaya tapando imperfecciones y al mismo tiempo la arena le ayuda a fortalecer y hacerlo más duro todavía y ahora viene una de las partes fundamentales para haber terminado de este trabajo le he dado una segunda mano bien abundante y ahora tomo la arena de playa si no tenéis arena de playa le podéis poner serrín siempre finito y colado para que no quede trozos grandes y si no pues arena normal también sernidita para que quede bien fina vais poniendo como si estuviera ahí alineando una ensalada igualito por unas partes más por otras menos pero que quede todo bien pringado bien impregnado voy cogiendo así con la mano y le voy echando yo lo que quiero es que esa arena quede clavada en esa pintura que quede un tacto rugoso como si fuera una forja así un poco rústica un poco vieja tal que así tiene que quedar y ahora lo dejamos que se seque ya está seco y ahora lo que hago es barrerlo para que se le caiga toda esa arena que no ha quedado clavada dentro de la pintura fijaros una cosa importante que voy a decir quiero que me prestéis muchísima atención esta cola que yo he utilizado este pegamento casero como todas las pastas que yo he creado y como todas las masas que yo he creado he comprobado que si le dais calor con un aparato de aire caliente un calefactor de los que se ponen en el baño para calentar un secador de pelo algo que tenga un calor intenso se seca bastante más rápido evidentemente pero además se hace mucho más duro todavía entonces como yo hago los trabajos bastante rápidos no espero a que se seque por sí solo porque además soy bastante impaciente acelero el secado poniéndolo en el calefactor esta tapadera por ejemplo ha estado unos 10 minutos me soportando el aire caliente y está ya dura como una piedra después de hacer las pruebas de color he visto que este es el que más me ha gustado y lo que lleva es simplemente óxido amarillo o color ocre o teja amarilla con una poquita de agua lleva también una cucharadita del pegamento que hemos utilizado para todo el proceso con qué intención pues con que se empiece a ver el amarillo óxido de hierro y las pequeñas partículas que hayan podido quedar sin fijar se queden fijas en el trabajo una vez que está dado se va quitando por partes no se puede dejar que se seque para que no se vean luego los bordes de unión entre un pintado y otro se tiene que hacer bastante rápido también irle dando y quitando como la tapa está partida en dos una de los lados lo he dejado un poco más amarillo y ahora le voy a mezclar un poquito de tinte rojo para que al limpiarlo se fusione con ese amarillo que es un poquito más intenso y se quede un rojo cobrizo que luego al darle los cobres líquidos va a quedar súper bonito al igual que los burritos estos en la rosqueta redondita le voy a dar un poco de rojo tinte antes de que se me seque lo de abajo para que vaya quedando una diferencia de color entre lo de abajo y la parte de arriba el adorno siempre se tiene que destacar también al final discretamente porque ya veréis cómo se fusionan los tonos bastante bien y tener en cuenta siempre una cosa aunque ahora se vea un poco más chillón a la que se secan los colores se moderan bastante se igualan bastante este es el efecto de color y eso se lo voy a hacer en todos los reales así me encantan esos tonos naranja y aquí podéis ver la diferencia entre la tapadera ya pintada y la parte de arriba que está simplemente con la arena y la pintura verde oscura bueno esto ya es repetir el proceso en los salientes se le da con el rojo la cantidad que nosotros queráis y mancharlo de rojo con gris o por donde nosotros queráis también dejándole algunos rastros más de amarillo por parte aunque al principio se vea un color excesivamente chillón no os preocupéis que como he dicho antes luego opaca bastante unos toques así en la trenza bastante intensos del rojo que al mezclarlo con el amarillo se quedará en naranja y aquí ya veis como al secarse el tono se ha apagado bastante y queda muchísimo más armonioso le voy a empezar a dar la cera para muebles sustituible por cera para calzado y porque se le da la cera pues por dos razones primero porque tenemos que darle lustre el trabajo y que quede con ese brillo particular que queda solamente con la cera o con el betún de crema y además es que hay que tener en cuenta que estamos trabajando con papel de servilletas y con un pegamento que lleva harina y azúcar con esta cera lo que hacemos es proteger cubrir impermeabilizar y que cualquier bichejo que pudiera amenazar con roer o morder nuestro papel porque es papel y porque es pegamento ahuyenta y sale pitando de ahí hay que dejarlo un par de horas que se seque y una vez que esté seco le pasamos un cepillo de la ropa así para digamos distribuir bien si ha quedado algún cúmulo de cera y sacarle ese luche que estábamos buscando ahora le voy a hacer la imitación de hierro aplicándole la plombagina se va a adherir perfectamente porque ya tiene la base de cera y si no tenéis este tipo de producto os dejaré el enlace de un vídeo en el que os enseño a hacerla en plan casero total liándome un trapito de algodón en el dedo junto en el polvillo ese y le voy dando así de manera superficial a los releves donde yo quiera que se destaque algo que quiera imitar al hierro también podéis tener la mezcla ya preparada de cera con el polvo de plombagina y de esta manera va a hacer el mismo efecto y va a pringar bastante menos le he dado a todos los rabillos un poquito por encima de los redondeles y en media parte de la caja también porque quiero que haya una diferencia de colores entre media tapa y la otra media ahora le saco brillo le paso trapos de algodón para lustrar un poco más de brillante le voy a dar un poco de luz y lo hago con el dorado el oro líquido el oro líquido hay que tener mucho cuidado con él cualquier tipo de dorado cualquier tipo de determinación en la discreción está la belleza está la elegancia si nos pasamos de cantidad deja de ser algo hermoso y discreto y pasa a hacer algo un garrulo mucho cuidado el dorado no es para tapar defectos los defectos hay que evitarlos para no tenerlos que tapar como siempre limpiando el sobrante sobre un papel o un trapito le vamos a dar a los salientes a los relieves para que coja un poquito de luz y al mismo tiempo darle ese toquecillo lujosillo pero ese toque no cargarlo en absoluto así por las partes de los adornitos también pero teniendo la precaución de que siempre se tiene que seguir viendo la plombagina que hemos dejado abajo el tono rojizo que hemos puesto también incluso los verdes de fondo tienen que ver todos los tonos igual hago ahora con el oro rojo es un cobre intenso un poco más rojo que el cobre por eso se llama así oro rojo el cobre vos vale perfectamente y también le doy para realzar pero sin tapar los anteriores estáis viendo que todos los tonos tienen que seguir viéndose veis el color que tiene esto le hace que destaque muchísimo pero hay que darlo como os digo siempre de una manera prudente si os ponía darle sin control no quedan nada fino y se pierde mucho de la belleza del trabajo y aquí en las esquinitas donde le hemos dado antes el rojo anaranjado pues se le da un poquito también suavemente para que quede sin pinzaladas ninguna pero que se note ese rojo cobre que le va a dar un toque tan especial y antes de terminar mi recomendación de que te pases por naturalmente lola que es mi segundo canal trucos caseros remedios naturales y cosmética natural son cosas de las que te vas a encontrar y también por el de manual y de donde vas a encontrar muchísimos trabajos similares a este otro os enseño de nuevo el trabajo terminado cofre mágico no tiene derecho ni revés y es igual por detrás que por delante igual de adornado lo puedes poner de una forma o de otra que por cualquier lado está hermoso así queda súper recogido si le quitas la tapa se queda para poner dentro caramelo frutita guardar cositas dentro con la tapa puesta de una manera o de otra se pueden separar las dos bandejas y tenemos una grande y una pequeña pequeña con tapa hace un centro precioso otra modalidad si le damos la vuelta quedan dos bandejas pequeñas una más adornada que otra súper bonita las dos una con tapa que queda preciosa u otra con tapa que queda preciosa también fijaros así que postura más bonita tiene lado ahora si le doy la vuelta me queda una bandeja grande plana y una bandeja grande onda para poner cualquier cosita si le doy la vuelta una tercera bandeja alojando la tapa y en la que se pueden poner infinidad de cosas si le cambiamos el orden está la estrechita la podemos poner abajo y la más profunda en la parte de arriba el cofre adopta una forma diferente pero también la podemos poner la parte de abajo en la más profunda y la parte de arriba la más planita por lo que sigue teniendo la forma inicial que también le podemos dar la vuelta y sacar otro dibujo distinto porque todas las piezas encajan entre sí y bueno ya tenéis trabajo ahora ya podéis empezar a hacer vuestras combinaciones vuestras composiciones combinarlas de la manera que vosotros queráis hacerle los colores que vosotros os guste lo importante un trabajo hecho con vuestras manos a vuestra manera y la creatividad irá saliendo pues conforme vayáis trabajando este tipo de cositas con materiales súper sencillos súper económicos he querido demostraros que esa cola es el pegamento casero que puse en el vídeo anterior es eficaz que da un montón de fuerza que es económico y que os va a permitir sacar trabajos tan bellos como éste un dedito arriba si te ha gustado un comentario abajo y comparte este vídeo porque la difusión del trabajo ya sabes el alimento de quien lo realiza te mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo